Cristo Cristo, tu gran amor me inspira Cristo, tu gran amor me anima Pues tu luz ilumina la oscuridad Tu verdad me conduce a la libertad Brilla en mí Brilla en mí Brilla Jesús Danos hoy la luz Que da tu gloria Tu es tu calor Trae paz y amor Ven como el sol De justicia y misericordia Brilla Jesús Danos hoy tu luz Cristo, vengo a tu presencia Atraído por tu poder estar Examina mi vida y ruévame Limpia toda maldad con tu sangre Brilla en mí Brilla en mí Brilla Jesús Danos hoy la luz Danos hoy la luz Que da tu gloria Brilla en mí Brilla en mí Brilla en mí De justicia y misericordia Brilla en mí Brilla en mí Gracias por ver el video